Jugadores jóvenes que nunca debieron salir de Cruz Azul. Misael Domínguez. Pedro Caixinha pidió a Misael Domínguez en Cruz Azul en el 2018. Misael de 17 años fue descubierto por Cruz Azul en un juego de la Copa MX, donde había debutado con apenas 16 años de edad. Aunque formó parte del equipo ganador de la novena, nunca se le dio una oportunidad en los 3 años que estuvo en Cruz Azul. Después pasó por Cholos del Tijuana y Necaxa en 2023. Actualmente juega para el Querétaro. Destacando sus destellos en los minutos 85 con Cruz Azul. Javier Aquino. Aquino debutó con Cruz Azul a los 17 años en el Apertura 2010. Permaneció en el club hasta el 2013 cuando se trasladó al Villarreal de España con un futuro prometedor. Después de su paso por Europa, Cruz Azul no mostró interés en sus servicios y el único que lo hizo fue Tigres. A partir de ahí la afición azul y Aquino se distanciaron mucho. Alemau. Llegó a Cruz Azul en diciembre del 2014 a los 25 años de edad. Sin embargo, 6 meses después se fue del club, aunque solo logró anotar un gol de los 10 que prometió al llegar. La afición cementera se encariñó con él durante su estancia, ya que demostraba su compromiso con la camiseta de Cruz Azul.